¡Suscríbete al canal! 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 metió un gancho muy sabiendo y sabiendo sabiendo chicos estos dos ítems y la botan o inclusive que se arma harley es extremadamente básico o sea no tiene nada 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 de innovadores no es algo que digas wow está bien en la clase muerta harley que sí que obviamente lo potencia pero no es para nada una bill que digas wow es el 90 por ciento que el men vaya 10-01 y 11-2 en participación y 10-2 en kills es únicamente por él es únicamente por él no viene el ganchito así ahora enganchó franquito igual lo que irá moscovita lo que irá moscovo yo 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 y el daño moscovo el legendario legendario yo calculo que para los main harley debe ser muy o sea creo que harley es top 3 o top 2 magos más divertidos del juego por lejos eh o sea creo que no hay un héroe uy lancelot modo agresivo a ver el lancelot que es lo que estaba esperando en su mente digo le clavó y se va a deleteado se va a deletear lancelot hoy de la quemadura lo revienta la quemadura lo explota no le quedaba inmune chicos cuando esté jugando lancelot ya sé que si harley le seguía conectando capaz que lo deleteaba sin que la ulti explote pero si están jugando lancelot gasten la segunda habilidad uy moscovita hay la vida moscovita se va deleteado la quemadura lo revienta eh si van a jugar lancelot vuelvo a decirlo no gaste la segunda habilidad antes que la ulti explote no la gasten no la gasten uy la ulti sabir y sabir y sabir es que no hace falta creo que no hace falta ni siquiera que le clave el ulti a este punto por lo menos al lancelot sabir y moscov se los borra de una primera tal vez al dairo si tal vez al dairo si ok va a farmear el red tiene disponible toda la jungla lancelot hoy de problemas lancelot hoy del lobby lancelot hoy del lobby y otro legendario y le conecta daño el derribo por el costado guarda vida guarda vida la ulti de dairo el daño verdadero le quiere conectar lo va a deletear lo va a explotar sobrevive escapa sabir con el ulti dairo 1% de vida parpadea uy la vida nada de problemas beatrix eh la beatrix no la he visto mucho en la partida la vi una vez ultiandole a moscov y luego de eso ya nada luego de eso ya nada que score lleva del harley creo que va a 16 kills o me equivoco no 15 15 bueno 15 kills para don harley 15 kills para don harley viene el franquito uy franquito franquito problemas creo que me fallo creo que franquito uy lo encontro lo encontro sabier ya dormio sabier explotado sabier me encanta porque juega harley de la manera más eficiente que debe ser osea entrar salir y olvidarse de todo guarda la vida guarda la vida ahora la ulti de dairo buena congelar buen congelar en el segundo correcto y va la triple y va la triple y va la triple y va el daño va el daño 18 kills para el pana omen eh y lo que les estaba comentando era que un men un zoom mejor dicho me dijo el otro día eh que en realidad más que un zoom es un amigo y no fue el otro día fue hace un mes un mes y algo pero me quedo el recuerdo de esto uy escapó sabier en el ultimo segundo ojo que lo puede matar por la quemadura bueno bueno mira la vida que le dejo mira la vida que le dejo y ahí sabier tratando de cobrar venganza viene el lancelotoy de retri por acá saltito por allá lo puede deletear lancelot se va deleteado si lo persigue lo deletea y resulta que el men es de acá de argentina entonces en una partida le emparejó contra un men que tiene nombre yes no limit acá en argentina y huy buena ulti buena ulti buena ulti y va deleteado y va deleteado y el vino todo contento tenemos un grupo de whatsapp privado en el cual jugamos a un juego eh distinto y ahí hablamos eh los chicos y el men me dice pray mira que me cruceas yes no limit pero el problema yo pensé que me lo estaba diciendo jodiendo así entonces le puse xdxd Y no Resulta que luego hablamos por Discord Y efectivamente él pensaba Realmente que ese es No Limit Un indonesio que vive en Indonesia Que juega en servidor indonesio Era buena ulti, no lo sé Guarda la vida, ah, está muerto Está muerto Harley Zama, o no, sí, o no, sí, sí Está muerto Adela Y le digo Pero ese no es No Limit, no, no, sí, sí, sí Mira, mira, y me mostraba la foto O sea, sí, tiene el leak Y si, o sea, yo lo pongo, y si yo ahora me pongo Barack Obama Soy el ex presidente De los Estados Unidos Entonces le digo, revisá el perfil de la persona esa Y lo revisó y claramente no era ¿Cómo va a jugar si es No Limit en servidor argentino? Pero bueno Con esto voy, hay mucha gente que Piensa realmente Que cuando alguien le toca Del otro lado y tiene un nombre conocido Lo que sea, es esa persona Y lo digo porque el otro día tocó un men Comandrina venezolana Que tenía mi nick Y dice Así juega Prey El men había salido 014 Y tenía bandera venezolana Y tenía el nombre de nick Prey Prey, así P-R-A-Y Que es mi nick de De Mobile Legends Yo no tengo bandera venezolana Tengo bandera argentina Y Salió 014 Y había un montón de gente Guardando la vida Guarda la vida Lanzalotor y deleteado Y había un montón de gente Que le comentaba Como diciendo Sí, por eso no sube gameplay suyo O sea Se creían Que era yo Pero tenía bandera venezolana Es algo tan Fácil de darse cuenta De que no era yo Claramente Yo no puedo creer Las personas Se comen los cuentos Se comen los cuentos Muy fácilmente Muy fácilmente A ver Que sí Que obviamente Puedo Puedo tener miles De partidas malas Lo que sea Pero Si tengo bandera venezolana No soy yo Buen ganchito De franquito Ahora sí Ahora sí Recordó que al minuto 12 Se puede enganchar Igual me dio risa Me dio risa Porque yo leía los comentarios Como diciendo Wow Qué cantidad de gente Que hay En el mundo En promedio Que Que se come Todo lo que le dicen De una Sí, sin dudarlo Que no No duda Bueno, bueno, bueno Nexon 3 Che, nos van a tirar el Nexo El franco modo suicida Sí Franco modo suicida Bien, le mete a la primera Lo quiero buscar Ganchito por acá Se va deleteado A dormir a Zlotoide La pulapum problemas La ulti es Javier ¿Se imaginan que esto termina En un cuando los toros Lo van a desangrar? No lo creo, güey Porque Daerro es el único Que está defendiendo el Nexo Lo que sí estoy notando Que la Beatrix Cero participación de nada O sea, la Beatrix En Narnia Literalmente En Narnia Uy, buen saltito Y con barpadeo De Cufra Congelar de parte de Harley ¿Le permite escapar? Creo que sí, eh Creo que sí Tiene el Revivir Bueno, bueno Se vendió el Congelar Y compró el Revivir Bueno, este Harley, eh No, no, no Diez de Diez Harley Diez de Diez Harley Wow, 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 wow No me esperaba Ver esta jugada De un Harley La espero ver De un Mengusion Que son generalmente Estos Meng Que son muy dedos rápidos Y demás Pero se vendió el Congelar Compró el Revivir Bien hecho Harley Bien hecho Harley En serio Diez de Diez Diez de Diez Bueno, bueno Le va a conectar a Don Cufra Le clava el derribo aéreo Oh, dormir el Cufra A manos del señor Lapu-Lapu Sabier escapando Sabier por acá Sabier por allá Defensa mágica No le alcanza Retrocede Daño verdadero Pero aguanta Y la partida Va a terminar 26 kills Para Harley Sama Le clava la primera Y se va borrado Y se va borrado Y 27 kills Y puede ser la 28 Será o no Será o no Tiene el ulti Tiene el wombo Tiene el combo Tiene el combo Tiene el combo Tiene el wombo No será Pero si lo que será Es un GG Para el mejor Harley Do mundo El Panomen Que bestia De partida 15.5 de score 13.000 de oro Pero Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico niño Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres Arrach Chau Chau Chau